Música Hola, hola, ¿cómo están? En este momento nos encontramos en el mero centro de Cali donde la gente viene a comprar en Mayoreo así que queremos ver cómo pasamos este día por acá qué cosas se pueden encontrar qué cosas se pueden comprar y espero que disfruten este video Música Música En este momento estamos en el primer piso el piso de abajo y nos indican que donde están los precios más baratos esto es en el piso de arriba, arriba del séptimo piso así que vamos a llegar hasta allá Música 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 y seguir hemos bajado al siguiente piso y seguimos viendo los precios también son muy baratos tienen mucha ropa de marca hasta en 5 dólares que me parece que entonces no son originales pero lo más probable es que no son originales gracias 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 es colombiano es colombiano perdón los precios van entre 10, 12, 15 abajo hasta 5 menos ya me compré algo no podía venir a este lugar con precios tan baratos y no comprarme algo así que si vienen al centro de Cali vengan con compañía no vengan solos vengan con compañía y pueden encontrar muchas cosas bien chéveres acá miren en el Lakers obviamente muchas cosas no son originales pero si es lo que te gusta vas a encontrar muchas cosas bien chéveres ahora que nos tomamos bienvenidos heladita y la hija tamaritos todas cuatro espras que nos tomamos está llenísimo es una locura es como un E5 de mayo gigante algo es difícil no sé ni cómo describirlo que hay demasiada gente demasiada un E5 de mayo y y y y y y y ¡Muchas gracias! ¡Qué va! Aquí hay de todo Lo que sé que estés buscando, aquí lo hay Yo me quiero llevar un montón de cosas Me quiero comprar un montón de cosas, pero Qué va, nada más traemos maletas de mano Así que no van a caber las cosas en la maleta Hay demasiadas cosas muy bonitas Muy chéveres, a precios muy económicos Definitivamente venir a Cali Y no venir al centro es un pecado Hay que venir al centro porque aquí Están los mejores precios Aquí lo bueno es que la mayoría Todos son pasajes Todos son pasajes Este es todo de comunidades Y hay que bajar a la puerta Por ejemplo, este es el pasaje especial de zapatos De pronto aquí podrían encontrar la puerta que te gustan De pronto aquí podrían encontrar la puerta que te gustan Sí, pero ustedes no sé por el escrito Esto es para la Lufra Esto es para la Lufra Aquí tienen parqueador para dejar los carros Tú dejas tu carro Pero no sólo eso, sino que dejas la llave Y ellos ahí van movilizando Para entonces Dejarte tu carro aquí Supuestamente bien cuidado Miren esto Esto está llenísimo de motos Aquí hay más motos que carros Y eso ha sido todo en el centro Acá en Cali Nos indican que Hoy domingo Es un día en el que no viene tanta gente Y ustedes pudieron ver que había muchísima gente O había bastante Ahora se imaginan Más gente Debe ser una locura Pero bueno La pasamos súper bien Los precios excelentes Ya quiero volver Necesito volver con más dinero A pasarla súper bien por acá Bueno Después de un día en el centro de Cali Vamos a meternos un corrientazo Un almuerzo bien Al estilo de Cali Ya empezaron a llegar los platos Y por aquí Aquí está mi plato Miren Tenemos un arrocito blanco Con una ensalada Las tajadas Que no pueden faltar Y el pollito Que aquí le dicen En esta forma de la cocinada Le dicen Pollo fricassé Muy moscada Aquí vamos a disfrutar Buen provecho Para todos los que en este momento Que vean este video Estén comiendo Vamos a disfrutar De este platito bien delicioso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.